En el desarrollo de proyectos digitales siempre es importante prestar atención al valor que tiene el diseño desde la interacción, pasando por lo visual, hasta llegar a sus diversos formatos y adaptaciones. ¿Cómo definimos el valor que tiene el diseño de interacción en nuestro trabajo? Lo conversamos hoy en un nuevo capítulo de los martes Sonday UX. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro ciclo internacional de los martes Sonday UX. Parece que continuamos con nuestro mes colombiano. Hoy día estamos junto a Diego Pulido que nos acompaña, pero desde San Francisco estás, ¿no? Es verdad, sí. Bienvenido Diego, muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Muchas gracias Andrea, muchas gracias Rodrigo, muchas gracias por la invitación. De nada, un gusto tenerte con nosotros. Antes de empezar, contarles a quienes nos están viendo y escuchando, que Diego es colombiano, como decía Andrea, está viviendo desde hace muchos años en Estados Unidos, actualmente en San Francisco. Hoy se desempeña como Interaction Designer en Google, pero empezó su carrera profesional en el área de la psicología, para luego empezar a especializarse en el Human-Computer Interaction. ¿Qué te llevó a este mundo tan interesante al decir Interaction desde la psicología? Bueno, o sea, para empezar, que esa es una pregunta que me encanta hacerle a casi todos los diseñadores que conozco, porque todos tenemos un camino bastante particular y bastante único a la hora de llegar a esta área, así que es interesante. En mi caso, la única meta que yo tenía antes de entrar a la universidad era estudiar periodismo, porque cuando me gradué del colegio me encantaba el fútbol y lo único que yo quería hacer era ser ese tipo que grita gol al final de un partido. O sea, eso es lo único que yo quería hacer en mi vida. Entonces, yo dije, bueno, periodismo es, ¿no? Entonces, en ese momento yo vivía en Bogotá y mis papás decidieron mandarme a estudiar a Estados Unidos y casualmente me mandaron a la Universidad de Nevada, que resulta que era una de las mejores universidades de periodismo en el país. Pero cuando empecé esa carrera me di cuenta que lo que enseñaban era como solo aplicable a Estados Unidos y la verdad yo no sabía si me iba a quedar o quería querer quedar todo el tiempo en Estados Unidos. Entonces, así que decidí optar por una ciencia y uno de los requerimientos o uno de los requisitos para periodismo era una clase de psicología. Entonces, leí el libro, me encantó, me gustó y ahí dije, bueno, esta es, psicología es lo que voy a estudiar y pues como era una ciencia, una ciencia global, podía ser, o me imaginaba que podía ser lo que yo quisiera eventualmente. Pero bueno, aquí viene la parte interesante de la historia porque como parte de los requisitos de esta carrera hay una clase que se llamaba muy sencillamente computadores en psicología, que era una clase de desarrollo y programación para visualbasic.net, o sea, un lenguaje súper loco, pero era principalmente la idea era para que nosotros programáramos nuestros propios experimentos de psicología experimental, como de percepción de caras, de colores, en fin. Entonces, y ahí fue cuando me di cuenta que yo quería hacer algo con computadores, pero no quería, digamos, hacer otra carrera, o sea, ya al final de mi carrera, otra carrera en ingeniería de sistemas, o algo así. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta que existía esta área llamada interacción hombre-máquina o human-computer interaction en inglés, que es básicamente el estudio, el diseño y el uso de los computadores y la tecnología enfocado en las interfaces entre humanos y computadores. El único problema es que en ese momento yo no sabía de muchas universidades que estuvieran ofreciendo un programa de posgrado así, con excepción de, no sé, de Carnegie Mellon, Stanford. Entonces, resulta que el último semestre que yo hice en la universidad lo hice en Torino, en Italia, y cuando volví a Estados Unidos vine a visitar a mi hermana, que estaba viviendo en Indiana en ese momento, de todos los lugares de Estados Unidos, Indiana en la mitad. Y entonces la fui a visitar como un mes, y ahí me di cuenta que en la universidad de Indiana estaban empezando a ofrecer un posgrado en interacción hombre-máquina. Entonces, mi estadía, lo que yo pensaba que iba a ser como un mes, se convirtió en cinco años de estar en Indiana viviendo. Y ahí es cuando empieza la verdad la historia del diseño en mi vida como tal, porque no solamente me gradué del programa, sino que también tuve mi primer trabajo como diseñador de interacción, que fue en un lugar que se llamaba Pearson Education, que es una compañía que publica libros de texto para universidades y colegios y demás. Entonces, ahí fue que supe lo que significaba el diseño de experiencia de usuario y todos sus componentes, como la investigación, diseño de interfaz, etcétera, y pues el diseño de interacción, que es a lo que más me afilio personalmente como concepto. Bueno, y en esta carrera has explorado en distintas industrias, ¿cuál ha sido el proyecto más desafiante que has tenido que enfrentar como diseñador de interacción? ¿Tienen elementos en común que profesionalmente tuviste que abordar o aprendizajes comunes de ese proceso? Sí, claro. Uno de los proyectos más interesantes que yo tenía en mi carrera fue uno que, con el tiempo, yo empecé en JP Morgan Chase, que es el banco más grande en Estados Unidos. Casualmente, cuando yo entré a trabajar a JP Morgan Chase y me mudé a Nueva York, la idea era trabajar en un proyecto que se llamaba Chase Pay, era una billetera móvil, una billetera digital, y la idea de Chase era, digamos, ofrecer todos los beneficios y la seguridad de un banco en una aplicación para poder pagar. Esto es más o menos como para ubicar a la gente que está escuchando 2015, en donde cosas como Apple Pay, Google Pay, todo estaba empezando a salir, ¿no? Pero todos tenían ese componente de lo que se llama NFC o Near Field Communication, que sencillamente, así como con el Apple Watch, tú te acercas, pagas y no tienes que pensar absolutamente nada más. Pues no, resulta que JP Morgan Chase sabía que el futuro del mundo de los pagos eran los QR Codes, los cuadritos esos en donde, que ahora todos usamos para ver los menús en los restaurantes en medio de una pandemia. Esos. Y no, entonces, esa era la tecnología, estaban como enfocados en ella. Y bueno, o sea, la razón por la cual fue, digamos, de pronto lo más desafiante es que llegué a liderar un equipo de diseñadores junto con otros diseñadores, dos más de nuestro equipo. Teníamos una cantidad de diseñadores con los cuales estábamos trabajando para empezar a hacer esto. Y ahí fue cuando me di cuenta que ya había algo muy, muy establecido dentro de la compañía, que se veía como un proyecto bastante llamativo dentro de la compañía. Y por esa razón, había varios grupos diciendo, bueno, yo quiero como mi pedacito ahí, o yo quiero mi idea ahí, yo quiero que esto que va a salir, esta aplicación que va a salir, tenga este aspecto de lo que hace mi equipo, mi grupo, ya a niveles gigantescos, digamos, porque JP Morgan Chase es un banco monumental, grande. Entonces, ya había mucho decidido y no había como mucha investigación de fondo de saber si esto era realmente lo que quería el usuario y si ese era el caso, pues, ¿cómo lo querían? O sea, lo querían una aplicación así o no, no, ellos estaban, ya todo eso estaba decidido. Entonces, cuando yo entré a trabajar en Chase, ya me di cuenta que era muy poco lo que podíamos hacer a nivel de diseño para empezar. Entonces, la investigación que hicimos y los descubrimientos que hicimos ya eran para otro momento en el futuro en donde podríamos cambiar ese tipo de cosas. Entonces, fue, digamos, un poco frustrante el comienzo, pero también nos dimos cuenta, personalmente yo me di cuenta de la importancia que es escuchar al usuario y hacer la investigación de vida antes de lanzar un producto al mercado, que fue precisamente lo último que yo hice en Chase. Yo estuve allá cuatro años y dos meses, para ser exacto, y empecé con un proyecto como Chase Pay y terminé con un proyecto que es parecido a algo que en Estados Unidos se conoce como Square, que es donde tú vas a un café y pagas con una tableta y, en fin, es súper, súper sencillo y súper fácil para los almacenes, un sistema móvil de pago. Chase tiene uno de esos también, digamos, la competencia de Square. Y para ese proyecto lo tomamos muy académicamente desde el puro principio. Entonces, nadie lo estaba usando, era un producto ya viejo, abandonado, entonces se nos dio la oportunidad de hacerlo desde la manera más académica posible, con entrevistas, salimos a entrevistar a gente en las calles, de gente que estaba utilizando ya el producto que lo había dejado utilizar, porque, en fin, o sea, hicimos todo el proceso de evaluar qué es lo que realmente los usuarios, qué es lo que quieren y mirar en qué podemos mejorar y sin ningún tipo de presión o afán de alcanzar algún tipo de noción predeterminada, pues, de lo que quería la compañía y eso nos permitió avanzar de una manera bastante rápida, con la cantidad de investigación suficiente y, al final, pues, crear un producto que fuera más afín a lo que querían los usuarios. Entonces, digamos que empecé de una manera, terminé de otra, pero lo que hay en común es que la importancia de escuchar al usuario a través de todos los procesos es bastante importante. Oye, Diego, a nosotros nos pasa algo con el diseño de interacción, creo, en la región, que nos cuesta visualizarlo como disciplina. Yo sé que en Estados Unidos, en Europa, se habla mucho más del rol del diseñador de interacción. Yo también he estado más ligado al rol porque, desde que estudié, he estado en lo que me gusta y por eso también participo en la FDA y por eso nos conocimos con Diego. Claro. Y a nosotros nos gusta, Nida, una metáfora de Gard que habla del baile entre el usuario y la máquina, que el diseño de interacción se preocupa de crear este baile o poner el ritmo para que el usuario y la máquina o la computadora tengan esta relación virtuosa, cariñosa, amable. Sí. ¿Qué me recuerdas tú a alguien que busca empezar a trabajar en diseño de interacción o especializarse o que quizás no tiene nociones de qué es el diseño de interacción para que se desenvuelva en ese ámbito de la experiencia del usuario? Sí, claro. O sea, yo creo que si alguien se siente interesado y a gusto, digamos, resolviendo problemas de manera creativa, o sea, no necesariamente con interfaces digitales, sobre todo en medio de la ambigüedad, si las cosas no están muy claras, ahí ya es el candidato perfecto para considerar tener una carrera ligada al diseño de interacción. O sea, yo creo que es importante resaltar que el diseño, como muchas otras cosas, es una habilidad aprendida. O sea, que uno tiene que ser un artista, digamos, un genio de la computación para lograr ser diseñador. Entonces, créanme, se los dice el tipo que quería narrar partidos de fútbol, así que, si es por algún lado, o sea, pero para ser diseñador se necesitan varios tipos de procesos, sistemas y herramientas para crear buenas experiencias de usuario, pero todo eso se puede aprender. Así que, ahora, si con todo esto presente, ya alguien se ve con afinidad hacia la tecnología, internet, aplicaciones móviles, etc., pues da la casualidad que mucho de lo que hacemos en esta área, pues, va por ese lado. Así que, muy bien. Pero, pues, hay aspectos de UX que no tienen que ver solamente con esto. O sea, si alguien disfruta, digamos, de hablar, entrevistar a otra gente, existe el user research o la investigación. Por ese lado, no hay, o sea, pueden enfocarse ahí. Si alguien tiene, digamos, un buen ojo visual, o sea, está el diseño puro de interfaces. Si alguien tiene gran afinidad, digamos, con la palabra escrita, como tal existe el diseño de contenido. Así que, o sea, que es tan válido como el diseño de los pixeles, digamos. Entonces, también es el servicio de diseño, ¿no? Que se trata de organizar la gente y la infraestructura y los componentes para mejorar un servicio. Así que hay muchas cosas, hay de todo. Pero digamos que el aspecto más importante en este campo es tener un buen sentido de empatía. O sea, el diseñador de experiencia, como el nombre bien lo indica, no puede diseñar para usuarios sin saber entender y sentir lo que ellos sienten desde sus puntos de referencia. O dicho de otra manera, sin ponerse de verdad en el lugar de ellos. Ahí es cuando la investigación y las entrevistas nos ayudan a jugar un papel muy importante también. Oye, Diego, publicaste hace poco un artículo sobre prototipado en papel y testeo con usuarios. ¿En qué situaciones tú recomiendas hacer este tipo de pruebas o desarrollar prototipos? No sé, en el caso, por ejemplo, Rodrigo, yo sé que lo usa en sus clases, pero no es algo que hagamos habitualmente el volver al papel cuando hacemos diseño de interacción. ¿Cuál es el rol que tiene este tipo de prototipos en el diseño de interacción y por qué es importante poder hacerlos algunas veces? Bueno, el artículo no fue hace muy poco, por cierto, fue hace más de 10 años la vez. Oh, sorry. No, pero igual lo que, o sea, el contexto y igual la idea de proyectos son tan aplicables ahorita como lo eran antes. Solo que la diferencia en ese momento es que el iPhone acababa de salir. Entonces ahí fue cuando me di cuenta, o sea, cuando Steve Jobs salió diciendo, se lo sacó pues del bolsillo y yo dije, no, ahí mi vida cambió, eso es lo que yo quiero hacer con mi vida y yo quiero hacer cosas móviles. ¿Viví la luz? Esa, vi la luz, exacto, o sea, me iluminó Steve Jobs. Entonces, pero en ese momento, o sea, existían ya las, la metodología de lo que son los prototipos, de baja fidelidad, de alta fidelidad, de cuándo hacerlo, temprano en un proceso y al final de un proceso. Pero lo que no existía en ese momento era, digamos, algo bastante adecuado para el campo móvil. ¿Por qué no? Porque la idea de hacer prototipos en papel, muy bien los puedes dibujar, pero a la hora de hacer un prototipo ya un poquito más avanzado, pues tocaba casi que crear el proyecto como tal y ahí tratar de corregir cualquier tipo de error es bastante, bastante difícil. Entonces, el artículo se llama Paper and Screen Prototyping o papel en la pantalla, digamos. Y la idea era muy sencilla, o sea, era tratar de ver para diseñadores como nosotros si podíamos lograr encontrar como un punto medio en donde no fuera tan difícil crear un prototipo, pero lo hiciéramos, digamos, de una manera interactiva, de una manera fácil. Y la idea era lograr que cualquier tipo de prueba que fuéramos a hacer con los usuarios tuviera la capacidad de que experimentamos la idea con el dispositivo en la mano. O sea, que eso también tiene mucho que ver a la hora de la experiencia móvil, ¿no? Que podamos utilizarlo con nuestras manos, no mirando hacia un papel o mirando hacia una pantalla. Entonces, sí, o sea, básicamente creamos un tipo de metodología en donde conectábamos ciertas imágenes que eran fotos que le tomábamos a los papeles para crear un tipo de flujo y mirar si el flujo era lo que teníamos que hacer. De eso se trataba el proyecto, como para que tengan un contexto de que se trataba. Entonces, pero el proceso es el mismo y el concepto son los mismos, ¿no? O sea, que los prototipos son una herramienta, pues, muy importante que nos permite ver si vamos por el camino correcto. Y ese era el caso también con este proyecto. Así que es una manera de darle vida como a nuestros diseños y tener una idea más concreta de cómo se sienten los usuarios con el diseño de ese producto. O sea, si no estoy mal, fue Tim Brown, el CEO de IDEO, que hablaba de la importancia de decir que gastarse todo el tiempo haciendo un prototipo es lo que nos permite evitar como errores costosos después al final. O sea, eso también es muy, muy importante. Y eso es de pronto también lo que queremos hacer con este proyecto. O sea, sí, o sea, se tiene que gastar algo de tiempo para hacer un prototipo, pero ¿qué tanto ese tiempo podemos reducir de una manera que logramos tener los mismos resultados de un prototipo más avanzado? Y ya en ese momento, pues, o sea, si seguimos la típica metodología del design thinking, que en este caso el prototipo vendría después de empatizar, definir, idear, o sea, y justo antes de las pruebas oficiales. O sea, depende, o sea, cuándo usarlo, depende qué tan avanzado está el proyecto, obviamente, o sea, si se está empezando, pero ya hay una idea más o menos de en qué dirección va a tomar el diseño, pues, entre más temprano mejor, obviamente, con un prototipo de baja fidelidad que no cueste mucho para hacer. Pero una vez refinada la idea, obviamente, vale gastarse la pena, como decía Team Brown, el tiempo en un prototipo de alta fidelidad para que se acerque más al producto y al final, en donde haya menos riesgo de como construir algo que no vaya a ser parte del diseño final. Sí, sí, ahí para complementar, yo creo que una de las gracias del prototipo de papel es que nos saca a los diseñadores del contexto software, computador, y como los preconceptos, y cuando uno ve a alguien haciendo cosas en papel, como que entiende las proporciones, las dimensiones de otra manera. Y la importancia también, digamos, de compartir los diseños ya con gente, porque uno siempre tiene la misma idea de lo que está haciendo, porque no está como muy cercano a los proyectos, sino el momento en que uno no solamente comparte las ideas que uno tiene con los usuarios, sino también con otros diseñadores, con alguien de tu equipo, ya como un entendimiento más claro entre todos los que están envueltos en ese proyecto y es más fácil, digamos, saber qué de pronto funciona y qué de pronto no. Así es. Oye, Diego, tú has desarrollado claramente tu carrera en Estados Unidos, pero te ha tocado ver el crecimiento de la disciplina y la comunidad latinoamericana. ¿Cómo lo ves desde fuera? No sé si tú has podido participar mucho en el último tiempo, ahora no sé, con la pandemia, con la industria y comunidad latina. Pues, gracias a la internet me puedo estar al tanto de lo que está pasando en cualquier lugar del mundo y Latinoamérica obviamente es uno de esos porque, pues, siendo de Colombia, para mí es muy importante saber qué está pasando ahí. Siempre lo hacía, digamos, durante bastantes años ya veo el área bastante avanzada. Por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en este campo, yo no veía ni siquiera viable la idea de volver a Colombia y ejercer como diseñador de interacción. O sea, mi plan era retirarme en una finca como de café ya después de los 60 años, quién sabe, no sé. Pero yo decía, yo no puedo volver, o sea, me toca en Europa o en Norteamérica. Pero no, o sea, casualmente, en el 2012, di una charla en Bogotá. Este fue el día de la usabilidad en ese entonces, acerca de cómo aplicar lo que yo aprendí trabajando en Estados Unidos y cómo comunicárselo a la gente en Colombia para que aquellos interesados en esta área, digamos, pudieran hacerlo sin necesidad de tener que salir de Latinoamérica. Pero inclusive en ese entonces, en el 2012, yo ya me di cuenta que el campo ya venía más desarrollado de lo que yo creí en ese momento. O sea, fue como el primer momento en el que yo me di cuenta, wow, esto sí se está avanzando y se está llegando a lugares que son notorios. Así que en ese momento ya habían un par de capítulos de UXPA en Colombia, eventualmente ISDA, por supuesto. Y pues ahora existen en este momento un sinnúmero de eventos y conferencias, por ejemplo, como Vila, como ya sabrán, o sea, y aquí que es bastante popular. Y bueno, un sinnúmero de empresas como, no sé, Mercado Libre, Accenture, Twilio, o sea, inclusive Huge, que tienen oficinas en Medellín, y hasta hace un par de años yo no sabía que eso era ni siquiera posible, en donde el diseño se practica, pues, de una manera importante, ¿no? O sea, últimamente vengo escuchando que inclusive el diseño en el área como de Fintech y de Banca también se está pisando muy fuerte en Colombia y en otros países de Latinoamérica, ¿no? O sea, y casualmente, digamos que si nada de esto es prueba suficiente de que el campo está tan activo en Latinoamérica hace poco, saben que de pronto ustedes conocen Ethan Parry y yo grabamos un episodio de un podcast que tenemos en IXDA llamado Distinguished Design, que es acerca de los Interaction Awards, de los premios. Y grabamos tan solo un episodio en español para tratar de llegar a la gente en Latinoamérica que de pronto quería saber más de los premios de Interacción y no más con ese episodio, nuestras estadísticas de gente que escuchó, o sea, se dobló completamente. O sea, entonces ya eso también nos indica que es una buena señal de que el diseño de Interaction y UX está muy fuerte en Latinoamérica, lo cual es increíble, me pone muy, muy feliz. Estos son muy famosos en la región, usted, el Ethan y tú. Ethan es increíble, la verdad. O sea, la verdad. A los que no han tenido la oportunidad de escuchar el episodio, o sea, sí, es, tuvimos una muy buena conversación. Sí, nosotros le molestábamos que estábamos entrevistando a un gringo que hablaba español en un programa sobre UX. Es increíble, sí. Y conocen todo español de español. Sí, 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 sí. Y por más de que él sea de Estados Unidos, o sea, nosotros cuando grabamos e hicimos como el preámbulo del capítulo, o sea, todo fue completamente en español. O sea, lo manejan perfecto, así que muy bien, Ethan. Muy buen ejemplo. Tienes las setas de los españoles. Sí. Oye, Diego, bueno, sabemos que parte de tu rol profesional también tiene que ver con ir adquiriendo nuevos conocimientos que estén relacionados a lo que tú haces habitualmente. En ese escenario, considerando que hoy día estamos en un contexto de pandemia, con restricciones de tocarnos, de acercarnos, etcétera, que hay una restricción también en temas de procesos presenciales, pasamos a muchas modalidades totalmente remotas. ¿Cómo crees tú que las nuevas tecnologías, como la realidad aumentada, la realidad virtual, por ejemplo, permiten generar una forma distinta de hacer experiencia de usuario, que hasta ahora no nos habíamos enfrentado, además, a unas condiciones contextuales muy adversas y antes, o no esperadas, digamos. O sea, nadie de nosotras había vivido una pandemia de estas características antes. Sí. Nosotros a todos nos cambió la vida por ahí en marzo del 2020. De una manera o de la otra. Sí. Pues bueno, esto es precisamente, digamos, uno de los aspectos que más aprecio de esta profesión y es que absolutamente es necesario nunca dejarte aprender nuevas metodologías, herramientas o inclusive diferentes tipos de maneras de hacer lo que hacemos en su trabajo y para seguir creando soluciones. Bueno, aquí entran a jugar un papel muy importante las tecnologías emergentes, como tú decías, realidad aumentada, realidad virtual, porque son cosas que lo vemos como ya en el horizonte que se vienen acercando. O sea, digamos también el diseño conversacional o diseño de voz, como lo que tiene el Amazon Echo o el Google Home, en donde podemos ya, no hay necesidad de una interfase, podemos sencillamente hablar y tener una experiencia, digamos, digital o una interacción con eso. Y pues esas tecnologías nos presentan como nuevos retos como diseñadores, pero también hay nuevas oportunidades también. O sea, casualmente en el caso de realidad aumentada y realidad virtual, digamos que nuestro lienzo, nuestro canvas, o sea, que a los que estamos muy, muy cómodamente como acostumbrados, que es de ciertas dimensiones y no más. O sea, en ese momento, o sea, la pantalla se extiende de una manera infinita y se convierte en un medio más, digamos, un poquito más complicado de controlar y para diseñar experiencias, ¿no? O sea, entonces digamos que en ese campo, las cosas como la legibilidad de las palabras y el sentido de conciencia del espacio físico, digamos, o sea, y la proximidad de los objetos alrededor, inclusive las leyes mismas de la física y de la gravedad, se convierten como en cosas que un diseñador tiene que tener en cuenta, cosas que no nos preocupamos diseñando una aplicación móvil, para crear una experiencia gestional. Pero pues, de igual manera, estas son grandes oportunidades también en donde procesos que ya conocemos como diseñadores siguen siendo muy importantes, digamos, el storyboard o el guión gráfico, digamos, los prototipos o los esquemas de wireframes siguen siendo esenciales a la hora de esas experiencias. Esto sumado, digamos, con un conocimiento que es necesario de crear y manipular, digamos, objetos en tercera dimensión o usando programas específicos para hacer lo que se requiere, para cumplir con estas demandas, es importante, pero de nuevo, o sea, todo se puede aprender. Así que seguimos aprendiendo, seguimos evolucionando de esa manera. Así que el hecho de que estemos en una pandemia, en este momento no nos evita para nada aprender y lo que se necesita para estar listos para estos retos como diseñadores. O sea, casualmente yo acabo de hacer un curso este verano completamente porque estaba interesado en hacerlo. En realidad, en realidad virtual de New York University, estaban ofreciendo un curso como de dos meses, un certificado. Y sí, o sea, en la comodidad de mi casa y después de haberme fracturado el dedo de un pie, lo cual es verdad, o sea, no podía moverme, o sea, todo se alineó perfecto. Dije, bueno, voy a hacer este curso y eso fue lo que hice. O sea, y se aprenden ese tipo de cosas. Entonces, digamos ya tocando un poco más en el diseño conversacional, también está el aspecto de las restricciones que un medio así, o sea, que tiene que ver en cuenta o que entran a jugar un papel importante a la hora de crear ese tipo de experiencias. Tener en cuenta cómo conversa la gente, cómo evitar que uno esté hablando como con un computador, a pensar que uno esté hablando con un computador y más como de una manera más fluida. Entonces, ese tipo de cosas son las que se pueden venir aprendiendo, pero igual, o sea, todo es posible. Y el hecho de que estemos, digamos, guardados en nuestras casas no se evita para hacer eso. Y lo que me llama más la atención de cosas, como por ejemplo la realidad aumentada, es que para los que tenemos algo de experiencia diseñando experiencias ibex móviles, hay como un enlace bien interesante de lo que ya podemos hacer con teléfonos para escanear y ver cómo crear objetos de tercera dimensión usando nuestros teléfonos y ver cómo diseñar esos elementos. Es como un puente bastante interesante que podemos cruzar hacia ese mundo ya antes de entrar a lo que viene a ser realidad virtual con estas cosas en nuestras cabellas y demás. Es bastante interesante. Oye, y le sonado a lo que tú estabas comentando de, bueno, de experiencia diseñando aplicaciones móviles, incluso estuviste impartiendo clases sobre el tema, entiendo, y toda tu experiencia creando flujos de pago, aplicaciones para fintech, para banca. Pareciera ser que hace años, hace algunos años, el teléfono o la aplicación de teléfono eran un complemento de la experiencia central que uno podía tener en un escritorio o en una máquina, en un banco, que expende dinero. Y hoy día pareciera ser que también esos conceptos que hoy día o que hemos diseñado para la banca se han traspasado a otras rubros como la salud. Es decir, usarlo, que yo pueda conectarme y pasar el teléfono y que me detecte cuáles son mis... desde mis síntomas hasta cuál es mi historial médico. ¿Cómo ves tú el crecimiento que tuvo el móvil y desde el mundo bancario impactando a otras industrias? Me recuerda que debería haber una aplicación que le permite decir a uno si tiene COVID o no. Eso sería, ese es el próximo reto para nosotros. Toser, tienes COVID. Sí, no, pues justamente en este momento, o sea, justo ahora hablábamos de las tecnologías emergentes y cómo prepararnos para ellas, ¿no? O sea, yo me acuerdo que, como dije hace un rato atrás, que hace 10 años salió el iPhone y pues digamos que me cambió la vida profesional y en ese momento, en ese entonces, el diseño móvil era una tecnología emergente, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Pero se veía, como bien decidos, Rodrigo, o sea, como una experiencia más aledaña a otros computadores y pues muchos, yo creo que muchos de nosotros no esperábamos que esta tecnología avanzara de tal manera que hiciera que estos computadores de bolsillo, por llamarlo de una forma, fueran lo suficientemente poderosos y económicamente, digamos, viables para llegar a un alcance de casi todo el mundo. O sea, esto junto con la disponibilidad de conexiones celulares, internet, hizo que las experiencias móviles realmente surgieran de la manera que surgieran, ¿no? O sea, y esto ya se veía venir inclusive antes del smartphone como tal o antes del iPhone como tal. Digamos, hay uno de los proyectos que más me llaman la atención pre-iPhone, es uno que se llama Empesa, que en África, que se trataba de una manera de utilizar el teléfono más sencillo que ustedes se pueden imaginar, que tan solo mandaba mensajes de texto para hacer pagos, transferencias de dinero, microfinanciamiento, en lugares que no estaban conectados de ninguna otra forma. Entonces, ya de por sí se veía como ese camino hacia cómo utilizar esa tecnología que era más accesible para gente que de pronto no había tenido la oportunidad de usar un computador como lo conocemos. O sea, y pues para mí de todo esto, lo más importante cuando se refiere al diseño de UX móvil es, digamos, no pensar que las restricciones que presentan estos dispositivos, no pensar en ellos como una desventaja, digamos. O sea, esto es de pronto lo que más me he dado cuenta desde que empecé a interesarme en esta área y que sigue siendo presente en este momento. O sea, al contrario, teniendo un espacio tan limitado, tan pequeño, con estas pantallas tan chicas, o sea, nos obliga como a diseñar de una manera bastante, con mucha intención y, digamos, que es muy distinto a lo que hacemos, digamos, con una pantalla, digamos, grande de computador. O sea, y pensar muy bien acerca de lo que es estrictamente necesario presentar en interfaces digitales como esta, lo cual se me hace muy, muy importante. Hay un libro que se lo recomiendo a todo el mundo que se llama Mobile First de un autor que se llama Luke Fruwleski. Si no estoy diciendo bien el apellido, Luke Fruwleski, o Luke W, ¿cómo se conoce? Sí, es un libro muy complicado. Luke W, sí. Es un libro bastante delgadito, o sea, te lo lees muy, muy rápido y explica la importancia de utilizar este tipo, de este aspecto de la restricción como una ventaja para que no solamente permite una experiencia buena a la hora de los dispositivos móviles, sino que también se transmite o se transforma hacia una mejor experiencia cuando hay interfaces o pantallas más grandes. O sea, se enfoca en lo necesario. Este tipo de simplicidad es también una de las grandes razones por las cuales experiencias móviles también se han vuelto como tan importantes para tanta gente, o sea, principalmente para aquellos que no tenían inclusive pensado utilizar computadores como muchos de nosotros lo hacemos, o sea, o que lo veían como algo muy foráneo, o sea, por ejemplo, el correo electrónico, si pensamos, por poner un ejemplo, o los servicios de mensajería instantánea, pues no han cambiado mucho, digamos, antes o después del iPhone o del smartphone. Pero cuando pienso, digamos, en la evolución y el impacto de estas experiencias móviles, yo personalmente pienso mucho en mi mamá, o sea, que nunca creyó usar un computador o después de que no lo tenía pensado y hoy en día envía e-mails, se comunica por WhatsApp, llama por FaceTime, utiliza muchos, muchos emojis, muchos, 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 pero, y sin ningún problema, o sea, y esto es gracias a los avances de las experiencias móviles en este momento, cada vez que pienso en ese tipo de impacto me acuerdo de ella, por eso, o sea, y antes, por ejemplo, yo pensaba que las versiones móviles de los productos, o sea, no eran lo suficientemente, no eran lo suficientemente como seguras, o sea, yo decía, no, seguramente esto nunca va a ser importante, digamos, en el área de la banca o áreas de, o cosas de salud y eventualmente resulté trabajando en un lugar como JP Morgan en donde eso era como lo principal, ¿no? Y todo esto ha cambiado, y ahora principalmente con respecto al dinero, casi todo lo que uno se pudiera imaginar de hacer con dinero se puede hacer de manera móvil, o sea, lo mismo con la salud, como decías ahorita, Rodrigo, o sea, en aplicaciones como la Health de iOS, se han convertido como en repositorios bastante seguros de nuestra información de salud, al igual que los dispositivos como el Apple Watch o el mismo teléfono que logran capturar aspectos importantes de nuestra salud para no solamente nuestra información, sino para comunicarla con nuestros doctores, ¿no? Eso es súper interesante, o sea, hace poquito nomás que salió el Apple Watch que te lee el nivel de oxígeno en la sangre, o sea, por Dios, esto es un episodio de Inspector Gadget, no sé si se acuerdan de eso, ya hablamos por acá, o sea, lo supersónico, los supersónicos, los supersónicos casualmente mucha gente se acuerda de los supersónicos con FaceTime, porque esa es la primera vez que muchos de nosotros vimos que podíamos hablar como con otra pantalla en vivo y en directo, o sea, o al menos yo me acuerdo de eso, pero estaba muy pequeño, nos falta volar nomás, sí, nos falta que el carrito que hace el río, no sé si se acuerdan de mí, pronto, o sea, y lo más pronto, lo más seguramente, vamos Tesla, Tesla, Oye Diego, bueno, las cuarentenas que partieron en casi, en la mayor parte del mundo hacia marzo y que parecían que nos estaban separando, que nos estaban encerrando, confinando a todos, terminaron haciendo que eventos a los que tradicionalmente no todo el mundo podía ir se convirtieran en espacios remotos que sí eran más asequibles porque ya no necesitabais viajar, la estadía y todo lo que eso significa. ¿Cómo evalúas tú desde ahí la comunidad posterior a la pandemia? Y aprovechar, ¿nos va a obligar a trabajar esta situación de otra manera ahora que comprobamos que el home office, más allá de las dificultades cotidianas, puede ser muy llevadero para quienes, nosotros hemos insistido en esto, en quienes tenemos el privilegio de poder trabajar desde nuestra casa? Exactamente. No, sí, tienes toda la razón, o sea, por ejemplo, esto es un gran ejemplo de ese punto como tal, el hecho que estamos teniendo esta conversación en este presente momento en Chile, yo en San Francisco, etcétera, o sea, menos mal, contamos la fortuna con que el internet hace esto posible, y pues sí, o sea, como bien lo decías, ahorita está más que comprobado que trabajar desde la casa es más que diablo, o sea, en muchos aspectos es hasta mejor que ir a una oficina, ¿cierto? O sea, pero digamos que yo lo veo como que son unas por otras, o sea, nuestro campo de acción se beneficia realmente bastante de la colaboración, ¿no? Y aun cuando no es imposible lograr la distancia, aún no hemos logrado como replicarla de la misma manera que se sienten personas y rodeados en espacios llenos de tableros, marcadores, papel, post-its, etcétera, o sea, yo creo que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que nos hace falta ese campo como de colaboración, O sea, no importa lo, exactamente, no importa lo mucho que usamos de mural y un mural, ese programa en donde ponemos post-its con el mouse, o sea, pero digamos la colaboración en persona juega un papel muy importante a la hora de impulsar la creatividad que todos tenemos dentro y de esa manera llegar a mejores soluciones que de otra manera serían un poquito más difíciles de alcanzar. De cualquier manera, o sea, como muchos ya saben, compañías como Twitter, por ejemplo, o sea, ya han dicho que nadie está obligado a volver a una oficina nunca más, lo cual dice mucho, o sea, que una compañía tan importante de ese ejemplo, ¿no? Y yo la verdad sí creo que se puede trabajar así, pero para mí la solución ideal sería como poder trabajar de manera remota cuando se desee y limitar el uso de las oficinas solo cuando sea necesario, digamos, para una junta, una sesión de diseño colaborativo, una sesión de lluvia de ideas o brainstorming o designs, inclusive, que se benefician de estar así como en el mismo campo de manera física. Sí. Esa para mí sería la situación ideal. Excelente. Oye, ya vamos finalizando la entrevista, porque también digo que tiene que irse a trabajar, bueno, ahí mismo, en ese mismo espacio, tiene que irse a la hora con lo que estamos conversando, tiene que irse a la hora Me paro, me siento y empieza la... Pasa el refil de lo que estaba tomando y se conecta con el ritmo. Yo contaba con Diego, nos conocimos en Nueva York, en el Interaction de Nueva York hace varios años atrás ya, y yo tengo una anécdota que le contaba al equipo cuando les contaba hoy sí, me estaba la posibilidad de que yo le pregunte al Diego, nos conocimos en el Interaction y es que Diego a los Interaction siempre va, como decimos en Chile, de punta en blanco, hermosísimo. En Colombia también decimos de punta en blanco. De punta en blanco es perfecto. Y con Eduardo quizás te estamos molestando a los amigos de la comunidad, decíamos que guapo se ve el Diego, que hermoso. Un día le preguntamos, Diego creo que fue en el último... En Milán. le preguntamos, Diego, ¿tú por qué siempre vienes tan hermoso a estos eventos? Y el Diego nos contestó, es que estos son nuestros premios, son nuestros Oscar, hay que estar a la altura. Y con eso yo te quiero preguntar, ¿tú crees que nos vamos a hacer ese tipo de iniciativas? Yo creo, lo comentábamos con la gente acá en la región, cuesta que postulemos eventos, que vayamos a una ceremonia, como que todos lo vemos un poco ahí abocado, no sé si es una cosa del diseñador, de la región, no sé. Sí, no sé, también viene el aspecto que en esta conferencia como tal, en Interaction, pues que muchos de nosotros viajamos desde muy lejos para estar allá, entonces como que lo último en que nos preocupamos es en qué tipo de traje, y sastre, y corbata, eso es verdad, o sea... Equipan la maleta o no. Exactamente, sí, pero bueno, para explicarles un poquito de dónde salió esta idea, aquí la idea surgió en el primer Interaction Awards que fue en Dublín, en el 2012, y el crédito se lo doy 100% a mi amiga Angel Anderson, que es una de mis mejores amigas de toda esta... de una serie de conferencias de Interaction, en donde ella nos hizo quedar en cuenta de a mí y a un grupo de amigos que teníamos que sentar este precedente y dar este ejemplo porque demostraba lo muy en serio que tomábamos y que debería ser así, así que esa misma noche salimos a comprar ropa de gala, o sea, justo antes del primer Interaction Awards y entonces lo venimos haciendo cada año y siempre que nos encontramos cada año hablamos y decimos vamos a mostrar este ejemplo y todo eso, pero bueno, lo cual se me hace bastante interesante porque sí, o sea, sí son como nuestros Óscares o nuestros Grammys, digamos, es una oportunidad para premiar lo que hacemos y reconocer el trabajo excepcional de ese año y de esa manera también influye mucho cómo uno se ve o cómo uno ve alrededor a la gente, o sea, eso tiene cierto tipo de defecto, o sea, yo creo que inclusive en el mismo día a día, o sea, cómo uno se viste, cómo uno se presenta, es una manera de tratar de implementar una idea de quién es uno o qué hace o cómo quiere que lo reciban y en ese tipo de aspecto, o sea, no consigo la idea como de recibir un premio en jeans y una camiseta y con una, algo colgándole que dice en ese aspecto es importante. Oye, relacionado con eso, ¿cómo ves tú la participación? Bueno, tú mencionabas el podcast que estás liderando sobre los Interaction Awards, que te tocó hacer el capítulo con Ethan en español, yo fui director y yo sentí siempre que nos costaba explicar acá en la región en qué consistía la Interaction Awards porque o a los latinos nos da miedo o no entendemos o pareciera que porque está en inglés no queremos participar y aunque es más por ahí, por cierto. Sí, puede ser por ahí, ¿cierto? Y aunque pase eso, cuando postulan nos pasó que el último año ganó un argentino y un chileno y dos chilenos, entonces parecía así que cuando uno quiere se puede la participación de latinos en los Interaction Awards y cómo ven lo que va a pasar en Montreal que va a ser totalmente online y no vamos a poder viajar a Montreal a la ceremonia. Va a guardar el traje. Eso no nos evita que nos pongamos el traje en la cámara y nos vemos, o sea, no sé si de la cintura para vos es necesario, pero ya para arriba, o sea, perfecto. pero no, sí, o sea, yo soy parte del equipo de planeación de los Interaction Awards y el mismo grupo de amigos que nos estamos preocupando en qué tipo de traje y gala vestir en esa época son los mismos que nos quisimos como ver envueltos en qué hacer para mejorarlo este año. Ahora, cuando decimos hacer esto no tenemos ni idea que después de marzo no debemos poder ir a ningún lado, o sea, entonces, pero de igual manera ya veníamos pensando en cómo hacer estos premios más accesibles para el mundo entero, o sea, digamos, algo tan importante como el idioma en el que se puede aplicar o digamos las instrucciones en varios idiomas que no sean no solamente en inglés, ya era por sí algo muy importante y bueno, o sea, muchos de los que trabajamos en este campo de tecnología y diseño estamos acostumbrados a cierta manera, en cierta manera a manejar el inglés de alguna forma, digámoslo, pero sí, como decías, de pronto la gente no se ve muy cómoda, digamos, mandando un video o creando algo acerca de un proyecto que sea necesariamente en inglés y de pronto ahí se pierden muchas ideas, entonces, quisimos abrir esto para este año y lo ofrecemos en árabe, en mandarín, en francés y obviamente en español, o sea, porque no queremos evitar que la gente se sienta como limitada con eso. Ahora, con respecto a los premios y a la conferencia Interaction en el 2021 que iba a ser en Montreal, o sea, técnicamente sí iba a ser en Montreal pero todos estamos en casa ahora, sí, no nos van a ver vestidos como si fuéramos a los Oscars en el premio rojo como tal, pero digamos que como parte del comité de organización de los awards este año, les puedo decir que nos estamos asegurando de que el evento siga, digamos, estando a la altura que se merece y así no vayamos a estar en Montreal para presenciar. O sea, tenemos un par de cosas especiales planeadas para aquellos que asistan a la ceremonia durante la conferencia y este nuevo formato nos permite que los asistentes se sientan de cierta manera algo más familiarizados con los proyectos que sean seleccionados para los galardones esa noche, así que ya tendrán que verlo esa noche de los premios. Pero bueno, pero digamos que cuando estábamos empezando a planear, una de las ideas que se nos ocurrió cuando nos dimos cuenta que el mundo se estaba medio poniendo en pausa era que eran cómo promocionar los Interaction Awards bajo estas nuevas condiciones y ahí tratamos de aprovechar un medio que se ha vuelto como muy popular con la pandemia que son los podcasts. O sea, mucha gente ya ha empezado a escuchar más podcasts porque, no sé, hay gente que quiere dejar tener que ver una pantalla para hacer todo lo que hacen todo un día, ya sea por entretenimiento, por trabajo. El podcast es una manera como de desconectar sin desconectarse tanto por cierto y ahí vimos que podíamos hacerlo digamos a distancia así como lo estamos haciendo en este momento o sea, con los recursos que ya teníamos a nuestra disposición y que pues podemos ser sensatos con el hecho de que en esta oportunidad la conferencia iba a ser distinta a todas las otras pero que de igual manera podemos generar contenido que despertar la curiosidad de los oyentes y de los asistentes de la conferencia pero lo más importante es que inspire a la gente a enviar proyectos para que sean reconocidos por un gran jurado en la comunidad de diseño e interacción global Bueno Diego muchas gracias no sé si quieres agregar algo más para cerrar esta entrevista No Primero que todo gracias por la invitación este tipo de conversaciones me encanta y espero que la gente lo haya encontrado de alguna manera útil y se hayan divertido al menos No, nosotros darte las gracias por haber estado hoy día con nosotros allá es muy temprano son cerca de las seis y tanto de la mañana así que yo no me habría levantado a esa hora me obliga a empezar el día de aprovechar más el día va a tener un día muy largo la cantidad de cafeína que he consumido antes de esto no es humana así que estoy perfectamente No, darte las gracias por haber aceptado nuestra invitación siempre es importante tener perfiles como el tuyo que además nos permiten profundizar en las subdisciplinas y entender también otros mercados en los que no todos estamos participando hoy día Absoluto y pues de nuevo si alguien se quiere comunicar conmigo y xdiego o arroba xdiego en cualquier plataforma así que cualquier pregunta o cualquier de cualquier manera en que yo pueda ayudar a quien sea por favor pónganse en contacto Sí, porque en otro capítulo vamos a hablar de qué hacer cuando una estrella de Netflix te roba el arroba a Diego Ay, ay, ay Eso queda para otro capítulo Ay Eso queda para otro capítulo Ahí dejamos esa pequeña cerilla Claro Vayan al Medium de Diego y pueden leer eso está en inglés prometiste en español publicarlo también Eventualmente sí cuando me pase un poco El dolor El dolor Sí Es casualmente lleva siendo el 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 tuit fijo en mi Twitter O sea, cuando cuando vas a mi Twitter es el primer tuit que ves y sí no creo que vaya a cambiar en mucho tiempo En mucho tiempo Sobre todo si sale una nueva temporada del show de Luis Miguel y con eso les digo todo Oh Wow Vamos a estar atento a eso Muchas gracias Diego por la la buena onda y el humor Recordarle a quienes nos están escuchando y viendo que está en nuestro ciclo de ida workshops todos los jueves o jueves por medio vayan a nuestro Meetup a nuestro canal a nuestro grupo Meetup para recibir información suscríbanse y van a recibir las actualizaciones de los próximos talleres que nosotros estamos publicando Y también recordarles que hace pocos días lanzamos nuestro segundo ebook esta vez sobre UX Content Strategy así que para quienes quieren entender mejor qué es la generación y el diseño de contenido centrado en el usuario les recomendamos esta guía que elaboramos junto a nuestro equipo de UX Content en nuestro segundo ebook del año porque además el primer semestre recordar que tuvimos el de personas provisorias que lo pueden encontrar también en ida.cl recordarles que estamos en Instagram en Twitter en Facebook en LinkedIn en Spotify así que este programa también lo puedes escuchar en formato podcast Diego y también recordarles que pueden dejarnos comentarios en cada una de las entrevistas de este ciclo internacional que estamos haciendo sugiriéndonos a lo mejor nuevos invitados comentándonos qué les parece este nuevo formato y también en blog.ida.cl a diario estamos compartiendo contenido en español sobre el diseño de experiencia hecho con mucho corazón por nuestro equipo abordamos metodologías procesos que estamos haciendo así que ahí también pueden estar muy actualizados con ese contenido y por último recordarles que este bicho maldito que no se va lo paramos entre todos y todas si tiene el privilegio de quedarse en su casa y poder trabajar remoto mantengan esas precauciones todos los resguardos necesarios estamos viendo que en Europa los rebrotes están volviendo luego del verano así que hay que cuidarse mucho y despedir nuevamente a Diego darle las gracias y a ustedes la próxima semana en un nuevo capítulo de los martes son de UX que estén muy bien chau el año pasado estaba en tránsito no sé si fue en Cancún o en Ciudad de México pero casualmente estaba pasando por un stand de noticias y había una revista con Diego Bonetti así en la portada y yo por Dios este tipo no 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 puedo con ese porción pero bueno ¡Gracias! Gracias.